¡Hola, bolitas hermosas! Yo soy Diana y bienvenidos a un nuevo video. Yo sé, yo sé, dos semanas sin subir video, pero pues por esto, bueno no solamente por esto, estuve haciendo otras cosillas, pero básicamente por este cambio de set no había podido grabar, estuvimos pintando, pegando cositas, todavía le faltan algunos detallitos, pero yo estoy feliz de la vida. Este tocador me lo regaló mi esposo de cumpleaños y yo estoy demasiado feliz. Ya por fin les puedo hacer el video que más me han pedido que es mi colección de maquillaje, entonces creo que ese va a ser el siguiente video, esperemos. Y pues ya. Y en este video como era el título vamos a estar probando los tres productos nuevos de Boga Cosméticos Maquillaje Colombiano, a ustedes les gustan ese tipo de videos. Boga es una marca que uno puede conseguir en cualquier parte, yo esto fui y lo compré en almacenes de éxito, o sea, así literalmente en cualquier parte lo pueden conseguir. Y pues como tienen producticos nuevos, pues yo decidí comprarlos y probarlos. Así que si quieren ver cómo me va y toda la cosa, no se me van y comenzamos con el video. Bueno, ya me los traje un poquito más cerca para que puedan ver la aplicación de los productos. Vamos a empezar entonces por el primer producto que es la base y es esta de aquí. Esta se llama, a ver, base súper fantástica, cobertura mate, larga duración. Esta es en el tono marrón. Esto dice pues que es cobertura mate y no dice absolutamente nada más ni nada. Solamente dice eso. Ah, bueno, yo la trae en el tono marrón y esta fue la que me probaron ese día en el éxito porque como cosa rara nunca hay probadores de nada. Entonces pues ya está destapada, pero la probaron en mí. Pues la destaparon ese día para probarla en mí. Entonces, ah, bueno, esto contiene 30 ml. Yo ya tengo mi cara preparada con mi tónico hidratante y todas esas cosas. Entonces no voy a aplicar primer ni nada pues para ver cómo se comporta esta base, si tapa poros y no. O sea, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿No? Yo la siento como un poquito líquida. Voy a ponerla... ¡Oh, por Dios! Un poquito muy líquida. O sea, miren esto. ¡Oh, my God! Ya voy a ser un desastre. Vamos a poner... ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! De ¡Oh, my God! Es bastante, bastante líquida. Espero que puedan ver. Voy a hacer un solo lado primero. No sé el subtono. Ustedes como lo vean pues por el tema de las luces. Huele... O sea, tiene aroma, pero no es tan fuerte como el resto de bases de boca. Entonces, chévere. Voy a hacerla... ¿Será con qué la hacemos? Hagámosla con... Es que tengo brocha. Hagámosla con brocha primero. A ver qué tal. Esperen, ya acerco el espejo porque ciega por mil. ¡Ay, ay, ay! Yo creo que le va a pasar la esponja porque se está quedando como en parches. Pues quedan como las cositas de la brocha. Pues el tono yo lo veo bien. Creo que le dimos. Esperemos a ver si oxida o qué. Pero... Perdón si me acerco mucho, les dejo, pero es que yo soy ciega mil. Entonces necesito ver como... Voy a pasarle la esponjita. A ver, esta ya la tengo humedecida. A ver si se le quita como esa textura tan horrible que dejó con la brocha. Ay, no. No me gusta como queda el acabado. Es como... Voy a hacer de este lado solo con la esponja. A ver qué tal. Con la brocha no me gustó cómo se aplica. A ver. Voy a hacerlo solo con la esponja. Con la esponja obviamente se va medio producto, ¿no? Porque ya saben que la esponja lo que hace es absorber el producto. Y esto como está tan líquido... Se la comió toda. Se la comió toda. Oh my God. Entonces... Con la esponja no fue. Con la esponja no fue. Entonces vamos a poner otro poquito porque... O sea, miren. Primero que todo quedaron como parches. Se aplicó como a parches. La esponja se absorbió todo. El producto... Desastre total. Y lo voy a hacer con la brocha y luego le paso la esponja. Vea, aquí se me quedó un pelo. Ay, no fue idea. Niña tragedias. Y voy a pasarle... Un poquito la esponja. Porque con la brocha quedan como los pelitos de la brocha y no quedan bonitos. Vea, aquí la nariz me rastó. Ay, no. No extrañan mis tragedias. No extrañan cuando probamos algo y nos pasa... Ay, me tapé los oídos. No extrañan verme sufrir probando cosas. Ay. A ver, me voy a acercar un poquito para que puedan ver como el acabado y la cobertura. A ver si se alcanza a notar aquí en la cámara. No sé si puedan ver como el acabado. O sea, ya le pasé... Mate, mate, no es. Olvídense. O sea, miren esto. Yo creo que es como un semi-mate. Es más bien como... No sé. A mí se me queda como luminoso. De acá pues el acabado así de luminoso. Me está gustando últimamente. Entonces siento que está bien. De cobertura también está bien. No es la mejor que tiene bogey porque la mejor para mí de las que ha sacado bogey es la resist en cobertura. No sé si logren ver. De cobertura saben que este es como mi lado problemático. Se siguen viendo. Pero sí las papo. No es así que... ¡Ay, qué bruto! ¡Tú peces! Pero... ¡Ah! Pucha, es que esto me queda demasiado apretado. No me gusta. O sea, ustedes saben que tú tienes como bellitos en el rostro. Y aquí se me ven todos los bellitos. Y de este lado también se ve... O sea, se ve... No, no se aplica bonito. No, no, no. No se aplica para nada, para nada bonito. Yo siento que voy... Voy a a ver si con el cuerpo mejora. ¿Por qué? Si oxida un poquito, si se sube como un tono. Puede ser que por lo menos en mí se subió un tono si oxida. El acabado no me gusta. No se aplica bonito. Voy a aplicar un poquito de corrector y vamos a utilizar el polvo a ver qué tal. Bueno, este es el polvo. Se llama igual. Polvo súper fantástico. Cobertura mate. Larga duración. Yo lo traje en el tono también marrón. Porque el que había antes... No me acuerdo el nombre. Era como muy clarito. Este es como... No sé. Es como un café grisáceo. Es un tono... Es un... Esperen, yo los acerco. A ver si ahí pueden ver. Es un subtono muy, muy raro. Voy entonces... Ay, esperen. A que no quede ningún pliegue. Va a quedar así. Como una momia. Y voy a tomar esta brochita. A ver para... Oh, por Dios. Fíjense esto. Pues a ver. Para sellar así como la zona del corrector está bien. Pues no se siente pesado ni nada. Entonces es chévere. Y obviamente va a agregar color. Pues porque esto tiene color y dice que es súper alta cobertura. Dice... Ah no. Dice cobertura mate. Siento que para esta zona del corrector funcionó bien. Voy a aplicar ahorita con una brocha más grande en el resto del rostro. A ver si mejora. O si va a quedar como una torta. Como un pastel. Wow. Sí matifica. Bastante. No me gusta. Es como... Pues... De matificar. Sí matifica. Y bastante. Para las que les gusta el acabado súper mate. Este polvo puede funcionar. O sea, miren esto. Me quitó. Todos los brillos que tenía aquí. Que me había dejado la base. Porque esa base mate mate. Completamente no es. Para mí. A mí me parece que no es completamente... Completamente. Completamente mate. Esto agrega bastante color. No estoy muy segura del subtono. Me veo como... Me pasa lo mismo que con la Covergirl. Con la True Blend. El subtono es como... Ay no. Es como un café raro. No sé cómo lo estén viendo ustedes. Aquí pues por el tema de las luces. Lo que siempre les digo. Pues obviamente se va a ver un poquito diferente. Pero... Sí matifica. Me voy a acercar. Así se ve el polvo. No sé si vayan a notar la diferencia de antes cuando tenía solo la base. Pero me gusta que sí matifica. Chévere, chévere. O sea, agrega color. Entonces no sé si de pronto comprar el polvo que está antes. Que es un poquito más claro. Porque esto de por sí ya que la base es marrón. Y aplicar este otro marrón encima. Pues... Entonces no sé. Pero bueno. Este es el acabado de ambos productos. Listo. Ya hice el resto de mi maquillaje. Y tengo algo para decirles. Pero bueno. Vamos a proseguir con la pestañina que es esta. Viene en esta cajita de aquí. Lo mismo. Máscara. Pestañina. Súper fantástico. Volumen. Resiste al agua. Negro intenso. Larga duración. Entonces eso es lo que dice. Y la presentación es esta. La verdad muy normal. Chiquitita. Tiene 10 ml. Es como azul. Es un azul petróleo así bien fuerte. Voy a encasar un poquito las pestañas. Ustedes ya saben que yo tengo tres pelos en las pestañas. Entonces vamos a ver esto qué tal. A ver si alcanzan a ver el cepillito de esto. Espero que lo puedan ver. Es un cepillito normal. Yo no sé cuándo es de cilijona. Cuándo es de no sé qué. Ya saben. Entonces vamos a ver. Oh, por Dios. Esto suelta como... ¡Ah! Como cositas. Me metieron algo. Voy a acercarme para ver si ustedes logran ver algo. Este es el ojo con la pestañina. No sé si logren ver algo. A ver ustedes qué tal. Yo la verdad... Esto es una pestañina normal. No sé. Pues es una pestañina normal. No deja grumos. Para las pestañas de abajo pues las pinto bien. Las de arriba, como les digo, yo tengo tres pelos en las pestañas. Entonces, no sé. Pues no siento que haga como mucha cosa por mí. Pero yo creo que es por mis pestañas. Porque yo tengo súper poquitas y muy chiquititas y delgaditas y no. Seguramente si tienes las pestañas así súper divas, pues de pronto te pueda funcionar. Pero a mí la verdad... Cero pollito rayado. Voy a hacer el otro. Bueno, aquí está el resultado final de probando los tres nuevos productos de Vogue Cosméticos. Voy a alejarme un poquito para contarles mis anotaciones finales finalísimas. Listo, entonces les voy a contar mis anotaciones finales súper rápido y también les voy a hablar de precios. Personalmente siento que la base es más para personas con pieles con menos imperfecciones. Como para que utilicen en el diario porque no es como así súper pesada. O sea, sí tiene una cobertura como media-baja. Entonces creo que la pueden utilizar para el diario, pero si no tienen tantas imperfecciones. Y si les gusta el acabado semi-mate. Porque esto mate completamente no es. Por lo menos en piel completamente mate no es. No me sacó así que full grasa y se veía como grasosa. No se veía luminosa, se veía bonito. Esto, a ver. Yo ya voté la captura. Esto lo compré en El Éxito. Por los tres pagué 20 mil pesos colombianos. Entonces creo que esto estaba como 7 mil. La pestañina 6 mil y el polvo por ahí 3 o 4 mil pesos colombianos. Por las tres cosas pagué 20 mil pesos. Pero obviamente eso varía dependiendo de donde ustedes lo compren. Pero más o menos es como el rango de precios entre 6 mil y 7 mil pesos colombianos. Ah bueno, tengo algo más que apuntar de esta base y es que, o sea, si oxida, se sube un poquito el tono. Tiene un subtono como rosado. No es cálido para mí, siento yo, que es más bien como rosáceo. Y, o sea, se oscurece tanto que ni el rubor se alcanza. A ver, aquí en persona, yo creo que aquí por las luces me veo como un poquito bronceada. Pero ya saben que yo de por sí tengo como, parece como si estuviera contorneada todo el tiempo. Pero yo me apliqué un rubor con color. Miren, yo me apliqué este rubor de Wet n Wild, que es mi favorito. Ya saben que este rubor me gusta, me gustó muchísimo. Y, o sea, no se ve. No se ve. Yo les digo por las luces, ustedes van a ver el acabado de la base, es súper bonito, pero no es nada, nada, nada bonito. Sorrido. Pero, ah bueno, pasemos al polvo. Con el polvo, el polvo sí matifica, sí agrega color. Entonces, siento que es una buena opción para llevar en el bolsito, porque no es pesado. Pude sellar la zona de la ojera también con él, entonces me parece que está bien. Y por el precio, siento que también es, pues, está bien. Siento que el tono de pronto no fue para mí, porque ya la base era marrón y el polvo también es marrón. Entonces, como les digo, quedó como cafésosa, rarísimo. O sea, aquí en persona no se ve para nada bonito. O sea, aquí en persona me veo como café. O sea, no sé, me pasó lo mismo que con la True Blend de Cover Blur, que es un subtono como un poquito raro. Aunque esa base me gusta. Me gusta el acabado, pero el subtono no sé, no sé. Aunque sí mejora muchísimo, muchísimo el acabado de la base, porque la base, o sea, con brocha se aplica terrible. Si le pongo la esponja es... Bueno, mejora un poquito, pero se sigue viendo como parches, o sea, no sé. La base sí me pareció, a mí personalmente no me gustó. Con el polvo mejora un poquito. Sí se nota que uno está maquillado así full, porque esto aplica cobertura. Entonces se pueden aplicar un poquito de agua de rosas o algo así, alguna bruma, algún mist, como para quitar ese acabado polvoso. Pero el polvo... Ok. La pestañina, para mí esto, como les digo, si tienen pestañas así largas, pulbonitas, pues esto les puede servir como para darles volumen. Y ya. Porque esto a mí no me hizo absolutamente nada. Para las pestañas de abajo siento que la podría usar. Lo único que no me gusta es que es resistente al agua. Yo no utilizo pestañas resistentes al agua porque son demasiado difíciles de sacar. O sea, odio eso estar ahí, talle, y talle, y talle para sacar eso. Entonces no. Pero creo que la podría usar para las pestañas inferiores. Entonces, pues hecho. Y pues nada, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo, que les sirva. Si ustedes ya han probado esta línea o si la piensan probar, me cuentan por aquí abajito en los comentarios. Y no siendo más, recuerden dejar su like, suscribirse y activar esta campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Por aquí van a estar apareciendo todas mis redes para que vayan, me siguen y me dejen todos su amooosh. No siendo más, nosotros nos vemos pronto. Besitos. Besitos. Besitos.